Estuve año y pico en casita, intentando, sí, fue... Sí, ¿tú habías tenido contacto con el cáncer antes de alguien de tu familia? Nadie. Es que es lo típico que no te planteas, y no te lo habías planteado, claro, ni siquiera. Es que a mí cuando me dicen que tengo un tumor, siquiera sé lo que es un tumor, es que viví en la ignorancia completamente, que también te digo, menos mal, porque realmente no sabía lo que me exponía. Pero en un momento dado, cuando me dicen que tengo que someterme a radioterapia o guimio, ahí me quedó, fue horrible. Cuando me dicen, no, es que tienes que hacer 15 quimios, que no sé cuánto, 30 radioterapias, y digo, pero a ver, me voy a morir, me voy a salvar la vida. ¿Te preguntaste eso en serio? Te lo prometo delante de mi madre. Mi madre es el respirar, claro. A ver si sabía que a lo mejor tenía que someterme a radioterapia. Era una quimio, era imposible. Y me dice, nunca me voy a olvidar, me dice, sí, tranquila, el 70% sale bien, y el otro, el otro por ciento que puede salir mal. Me dice, tranquila, pero vas a perder esto, esto, vas a perder sensibilidad en los pies y en las manos, no vas a ser madre, y no vas a volver a jugar a fútbol. Y dice, si vuelvas a jugar a fútbol, sea en casa, en el pueblo. Y ahí le digo, me da absolutamente igual me volver a jugar a fútbol. Quiero que me salves la vida. Y si me tengo que ir a trabajar a Mallorca con mis padres, me voy a trabajar. Y me digo, me voy a absolutamente igual. Digo, quiero vivir. Así fue. Imaginaos, ¿no? Ya no solo para mí, sino para mi madre. Lo que sería que a su hija le detetaran todo eso. Madre mía. Fue muy duro. Qué horror. Es que me emociono porque, además, es que me pongo en el papel de tu madre, ¿sabes? De estar... De mi familia, ¿no? La jugadora, la que venía en un momento súper bueno, deportista. Y encima en un momento que parecía que se estaba acabando el puto mundo. Mucho. La jugadora.